Yo tengo una memoria selectiva y fue creo que en un infarma de hace, yo antes de estar con el congreso editaba una revista, bueno primero trabajaba en una profesional, luego empecé en mi propia revista que era de Dermis Magazine, allá por el 2009 y fue cuando nos conocimos, te vine a visitar, hicimos muy buenas migas, conectamos muy bien y hemos hecho una trayectoria de amistad, colaboración durante este tiempo con algunos parones, bueno pues porque cada uno tiene sus líneas de comunicación y nos volvemos a encontrar. Qué bien, fíjate que justo cuando empezamos, cuando yo empecé en el A10 prácticamente, o sea que desde el principio, éramos muy nuevas las dos, teníamos proyectos muy ambiciosos. A mí me encantaban los caballos y yo creo que me imaginaba que montaría caballo, que tendría una hípica, que me dedicaría a domar caballos, lo encontraba un animal fascinante porque comunica, es un animal súper honesto, súper respetuoso, entonces me tenía fascinada y yo pensaba que sería como la película aquella del hombre que susurraba a los caballos, así que no me imaginaba, así que es verdad que ahora me dedico a cosas relacionadas con la naturaleza, pero no me hubiera imaginado dedicarme a lo que me dedico. Pues yo quería ser veterinaria, también, y trapecista de circo, y bueno, yo creo que no voy muy desencaminada. Por los malabares, ¿no? Por los malabares y por mantener el equilibrio, intentar mantener este equilibrio que siempre nos hace falta en tema de empresa, vida personal, niños, niñas, bueno, todo lo que una mujer, las personas, más que nada, tenemos que tirar adelante en el día a día, y bueno, y me siento contenta de poder llevar este circo encima. Muy bien. Es difícil, no sé si, yo creo que los rasgos te definen como persona, ¿no? No sabría decirte si hay rasgos que me definen como mujer empresaria. Quizás ahí me cojo un poco lo que ha hecho Rosa de malabarista, ¿eh? Porque realmente cuando yo, en mi caso, estoy embarazada del quinto hijo, la sensación de desequilibrio es permanente, o sea, de golpe te va, ostras, en el trabajo estás súper bien, y entonces en casa se convierte en un desastre. Y luego, ¿el desastre está en casa o está en el trabajo, no? Entonces yo creo que esa sensación un poco de malabarista, me parece que la llevamos todas un poquito encima. Y por lo demás, pues yo diría que disfrutar, disfrutar de lo que hacemos, de la gente con la que trabajamos. A mí una de las cosas que más me gusta es conocer gente, y el trabajo que hago me permite conocer mucha gente, y eso lo disfruto mucho. Sí, estamos en el mismo camino. El tema del trato con las personas es fundamental. La empresaria, empresaria, no sé si me siento, porque como es algo que hago con mucha satisfacción y forma parte de mi forma de ser ya, el poder tener un espacio donde comunicar todo aquello que me motiva y que me despierta interés y que pienso que puede interesar a otras personas, a otras mujeres, a un entorno, pues es lo que me hace sentirme bien el día a día. Y después, claro, que hayan mujeres, empresas, pues que te sigan, que compartan la misma filosofía, porque al fin y al cabo, el humanizar todas las partes de nuestra vida, el acercarnos las unas a las otras, el colaborar, el ayudarnos, que sea interesado, desinteresado, da igual, siempre hay una finalidad. Y que se pueda plasmar en tu día a día tiene muchas compensaciones. Por mi visión que tengo externa, porque trato también con este colectivo de directivas y empresarias, a día de hoy yo creo que la pandemia ha hecho mucho daño a las mujeres en particular, porque hemos estado inmersas en el teletrabajo, las que hemos podido tener más suerte, otras que no han tenido tanta y se han quedado a las puertas de la empresa, y ha hecho mucho daño. Hemos perdido mucha visibilidad en, ya no vamos a esas reuniones internacionales que antes íbamos, o a esas ferias a las que nos sentíamos muy cómodas yendo, porque era una manera de poder tener esos recursos que a nosotros nos hace falta para poder desarrollarnos dentro de las empresas, esos conocimientos. Y creo que ahora tenemos que volver otra vez, no a empezar, pero sí a retomar esta parte de liderazgo que se nos ha quedado un poco atascada en el 2019. En el 2019 planteábamos una situación como de, empezamos a estar aquí y somos muy visibles y vamos a romper techos de cristal, y ahora volvemos otra vez, no a empezar, sino a retomar esta situación hacia cara a la Agenda 2030, que nos viene apretando, nos vienen apretando y no podemos perder este camino. Visión interesante, no había pensado en el tema COVID y cómo había afectado, y es verdad, toda la parte internacional es cierto que ha quedado muy diluida. Yo sí tengo la sensación, yo ahí soy un poco optimista, yo tengo la sensación de que actualmente es infinitamente más fácil que hace unos años y que efectivamente la mujer ha recorrido caminos que parecían complicados. Yo alguna vez me encuentro contándole a mis hijos algunas cosas de por qué una mujer no podía hacer según qué hace unos años, y me miran como, mamá, me estás contando algo muy raro. Entonces ahí ves como culturalmente ya lo hemos roto, y ahora lo que hace falta es que seamos capaces de seguir avanzando, pero yo creo que en la cultura de la juventud, de las nuevas generaciones, esa igualdad está, como mínimo mentalmente. Entonces, bueno, yo creo que nuestro trabajo, y ahí gente como Rosa acompaña a que eso sea posible, pues es andar para que cada vez estemos más cerca de hacer lo que a cada uno le guste, sea hombre o sea mujer. Sí, nosotras desde luego, desde el Congreso, es la visión que damos, de hecho hay una mesa que es de liderazgo, en qué situación estamos en 2021 y cómo vamos a la agenda, cómo vamos a llegar a la agenda 2030, dónde nos hemos quedado y a partir de aquí hacia dónde vamos, qué recorrido nos va a quedar. Y es ahora, nada, dentro de poco también, y es una mesa súper interesante. Qué bien, porque ahí seguro que acompañáis a gente que si no hubiera ese empuje no se atrevería, así que extraordinaria iniciativa. Yo la verdad que sonará un poco tópico, pero yo mucho coaching. O sea, yo creo que es necesario mucha consciencia y alguien que te acompañe. A mí me parece que sin alguien que te acompañe, yo lo veo muy difícil. Seguramente en mi caso son cuatro hijos, el quinto en camino, entonces ha sido complicado. Pero yo creo que con gente que me acompaña en el camino, sobre todo hacerte consciente de lo que es importante, de dónde hay que dedicar el tiempo, de qué manera, de qué importancia tienes que darle a las cosas. Cuando eres joven, las cosas te abruman y a lo mejor le das importancia a cosas que no lo son. A medida que maduras, pues eso yo creo que mejora. Y yo diría que un poquito de ayuda externa, yo creo que es necesaria para tener esa consciencia de dónde hay que dedicar el tiempo, que al final el tiempo es el que es y no tenemos más. Sí, yo opino hace poco ayer, creo que salía la noticia que la empresa Desigual había hecho un referéndum para votar si trabajaban cuatro o cinco días a la semana. Yo creo que son iniciativas o recortar el horario laboral, incentivar para que las mujeres podamos ser madres jóvenes, como en tu caso, por ejemplo, como en el mío, yo fui madre a los 41 por primera vez y única, porque la situación no me lo podía permitir. Entonces yo creo que es incentivar a que podamos recuperar nuestra maternidad en edades treinta y tantas y después que las empresas pongan de su parte para estas políticas de conciliación realmente se puedan cumplir. No baja el rendimiento de producción ni de ventas, está demostrado, sino que es mirar por la salud y el bienestar de directivas que son el eje principal de las grandes empresas y de la pequeña y mediana empresa también. Totalmente, yo ahí me he centrado un poco más en personal, pero es cierto que todas esas iniciativas sin duda ayudan. El que la empresa flexibilice un poquito, por supuesto, hace que sea más sencillo. Yo sí, yo salgo a correr cada mañana a las seis, esa es mi rutina. A las 5.45 suena el despertador y a las 6 salgo a correr. Tengo la suerte de tener un vecino que es un santo más que un vecino y que me acompaña cada mañana, porque si no estuviera seguramente me costaría un poquito más. Pero bueno, como estaba esperándome, salimos a correr juntos, además lo disfrutamos mucho. Y a mí eso me mantiene, me mantiene tanto físicamente, bueno, ahora ya no corro por el embarazo, pero me mantiene físicamente y sobre todo mentalmente. El correr ayuda mucho a descargar y a sacar un poco los nervios. Entonces, para mí es esa. También yo escogí correr porque es lo más fácil. Te pones las zapatillas y te vas a la calle, no tienes que hacer nada más. Bueno, yo voy a ser sincera y lo llevo en mente de hace mucho tiempo. Pero yo creo que no quemo suficientes calorías todavía, ni se me quita el dolor de articulaciones. Entonces ya tengo que hacer un planteamiento serio y decir, Rosa, por favor, póntelo como rutina diaria y ser constante y tener, sobre todo, la constancia de poderlo hacer, porque me cuesta mucho, la verdad. Me cuesta mucho cantarme. Yo por eso decía lo del vecino, necesitas a alguien que esté ahí empujándote, si no es complicado. Sí, sí, estímulos tengo, tengo muchos estímulos. Me falta la voluntad. La obligación, seguramente, ¿no? Sí. Bueno, si quieres podemos correr un maratón juntas. Sí, yo en breve empezaré a preparar el próximo. O sea, que eso cuando ya sabes que estás apuntado, entonces ya no tienes alternativa. Ya no tienes alternativa. Yo creo que es lo que tengo que hacer. Exacto. De ponerme un objetivo y decir, tengo que llegar a este objetivo. Porque al fin y al cabo, trabajamos de retos. Sí, totalmente. Son retos. Entonces, objetivos, pues venga, poquitos, cortos y a medio plazo. Hombre, y uno mismo tendría que estar en los objetivos. Eso es importante, que a veces nos olvidamos. Y uno mismo tiene que estar en los objetivos. Sí, igual como mujeres, tener nuestro tiempo como mujer. Está bien que somos empresarias, que tenemos proyectos, que somos madres, que somos esposas, que somos novias, que somos solteras, da igual. Pero tenemos que ser mujeres y tener nuestro espacio. Es muy importante. Totalmente. Las amigas. Sí, eso es fantástico. Sin amigas yo me costaría. A veces mi hijo mayor me dice, mamá, si quieres más X amiga que a mí. Y digo, no, no, a ver, un momento. Pero es verdad que, ostras, para mí son una parte súper importante de la vida. Sí, y no las tenemos que dejar. Tenemos que buscar ese momento. Para a nivel social relacionarnos. Es muy importante. Bueno, ahora te quiero ponerte el objetivo, ¿eh? Sí. Ahí. Te mandaré un link de, ¿está usted inscrita a la maratón? Y ahí está. Vale, hecho. No tienes nada que hacer. O sea, que eso vamos a hacerlo así. Pues quizás es un sitio donde te sientas a gusto, ¿no? Yo creo que tiene que haber mucha libertad, tiene que haber mucha confianza. Una vez alguien me dijo que si tienes que escoger entre equivocarte y confiar, confía. Y me sirvió muchísimo porque es una frase que me impactó. Entonces yo creo que como empresa tienes que trabajar porque la gente se sienta en un lugar donde hay confianza, ¿no? Que creo que no es difícil, que no es fácil. Pero me parece que el estar en un sitio donde crees que se confía en ti te da mucha libertad y mucha flexibilidad. Y creo que eso es importante para sentirse a gusto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo hablaré desde mi punto de vista de teletrabajadora, desde hace más de 12 años que teletrabajo y súper importante es mantener unas rutinas. Levantarte a la misma hora, cumplir con tus obligaciones, no trabajar de cualquier manera, sino prepararte como si fueras a la oficina, parar al mediodía, comer a tu hora cada día, mantener tus relaciones de trabajo con tus colaboradores diariamente, como si los tuvieras en la oficina de al lado. Igual, comer en tu hora y media de tiempo, distraerte en esa hora, no hacer nada de trabajo, ir a comer a tu mesa. O sea, es un esquema diario que es súper importante para que al final del día cumplas con tus horarios, con tu conciliación y con tu salud también. Mucha gente lo ha perdido. Yo ahora hemos estado en una feria y pasaba mucha gente que era la primera vez que salía de España, pero prácticamente del despacho en el último año y medio. Y muchos te decían que lo llevaban muy mal el teletrabajo porque precisamente habían perdido eso, habían perdido esa rutina, ese levantarse, ese me ducho el café, me siento, el salir, el hablar. Y efectivamente creo que eso es súper importante. Sí, no vale poner una lavadora y tenderla mientras estás haciendo gestiones, no vale ponerte a cocinar mientras estás haciendo gestiones, no. O sea, trabajas, trabajas. Terminas de trabajar, te toca comer, déjate la comida preparada el día anterior o hazte algo a la plancha o al vapor que es rápido, comes y tienes tu horario de tarde también. No vale dormir la siesta. O sea, hay que volver a trabajar como si estuvieras físicamente en tu despacho. Igual. Y yo creo que es saludable para una misma porque tienes tu vida ordenada. Y tus tareas domésticas las dejas para cuando te toque hacer tareas domésticas y te encargas de tus niños y niñas cuando toca. Pues yo la dejo en el comedor, aunque está al lado de casa, pero yo no puedo encargarme de mi hija para comer, aunque yo esté en casa. Cada una tiene sus horarios y nos los respetamos. Entonces, rindes mucho más, te concentras mucho más y al fin y al cabo, cuando son las seis, se termina y ya está. Menos ahora que tenemos el congreso y lo retomamos. A las nueve y media, a las diez, lo vuelvo a retomar otra vez. Un ratito solo. No estoy hasta las dos o así, no, no. Un ratito. Por la noche a veces toca, ¿no? Sí. Sí. Los que trabajamos para una misma. Sí, sí. Y los que no trabajan para uno mismo también. Y los que no. Por las noches a veces toca. Cuando te gusta y te entregas y tienes objetivos, al final te llevas el trabajo a casa. Siempre y cuando sea puntual, pues se puede mantener. Exacto. Yo pienso que el trato con las personas, yo creo que es fundamental. El tener esta cercanía, el poder conectar, el poder pedir cuando tienes que pedir, el poder dar cuando tienes que dar. El saber, o no, el saber, o sea, es el dejar que fluya la situación en la que estás. Que tus conocimientos los puedas aplicar a tu entorno y nutrirte también de lo que te pueden aportar a ti. Igual es una imagen muy transversal, ¿no? De lo que es para mí ser un líder, pero dentro de mi visión, que es esta, es lo que más cercana me siento de poder crear lo que organizo, poder congregar a un cierto número de mujeres por un fin común. Que es el de compartir, conocernos y llenarnos de conocimiento. Entonces, para mí, no sé si me puedo considerar líder o no, pero sí que me siento satisfecha de lo que en un momento dado puedo llegar a hacer. Con el equipo, siempre con el equipo, siempre. Pues, la pregunta es difícil, pero escuchando a Rosa ahora me ha venido algo que creo que sí que cualquier persona que quiera liderar algo, tanto en el ambiente profesional como personal, creo que es clave, que es la ilusión. Y mirando a Rosa, Rosa la transmite cuando habla de su congreso y creo que el líder tiene la obligación de que la ilusión nunca caiga, porque al final la ilusión es la que hace que el equipo siga aquello que estás persiguiendo. Entonces, yo diría fuerza, porque al final el saco tiene que cargarlo a alguien y yo creo que el líder le toca cargar ese saco, entonces tiene que ser fuerte. Mucha, mucha ilusión y transmitirla, o sea, ser cadena de transmisión de esa ilusión. Y luego mucha confianza, que yo para mí es de lo más difícil y lo que más me ha costado y todavía me cuesta, pero creo que tiene un efecto espectacular en el equipo. Cuando realmente tienes confianza, el equipo crece de una forma espectacular, diría esas tres cosas. Totalmente de acuerdo.